La Universidad Autónoma de Tamaulipas está convocando investigadores a participar en el próximo número de la revista DICS Victoria, correspondiente al periodo enero-junio de 2025. Esta convocatoria busca recibir colaboraciones en forma de artículos científicos y reseñas originales en las áreas del derecho y las ciencias sociales. Investigadores de las instituciones de educación superior públicas o privadas, así como de centros de investigación nacionales o extranjeros, están invitados a enviar sus contribuciones. La fecha límite para la recepción de colaboraciones es el 13 de septiembre del 2024. Para enviar sus trabajos, los interesados deben comunicarse a la dirección de correo electrónico revistadics.edu.mx, donde recibirán los datos de usuario y contraseña para acceder a la plataforma electrónica. Para más detalles e información adicional, se pueden contactar a la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT o al Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Administración Pública UAT a través de sus páginas y perfiles oficiales.